El día de hoy tenemos aproximadamente la atención para 3.000 personas de segunda dosis de la vacuna rusa. Iniciamos el proceso de vacunación a las 7 de la mañana y bueno, estaremos aquí en el centro de vacunación hasta culminar con la última persona que le toque el día de hoy. Estamos vacunando los días 24, 25 y 26 del mes de junio. Posteriormente, mañana, seguiremos con el día 27, 28, 29 y así sucesivamente. ¿Y las personas que sean de esa fecha y que no puedan asistir hoy? Sí, se llamarán nuevamente como resaltado, se tomarán un día para asistir. ¿A quién ahora llegó? Yo llegué aquí como 6. ¿6? ¿Y pasó rápido? Está bien organizada la... Está más o menos. Gracias a Dios y a la evidencia que se hace por el pueblo, hay que agradecerlo. Es que el único contrario es un hijo de Puerto Cabello. ¿A qué hora llegó? Yo no tengo un plano, que para los 6 de la mañana la se llevó para la noche. ¿Cuánto tiempo tenía esperando la segunda dosis? ¿Cuánto tiempo tenía esperando la segunda dosis? El 24 de julio. Y la hora de vuelta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video